Bueno, se supone que yo tengo que hacer una introducción sobre el personaje de Roberto cuando casi todos, si no todos los que estamos aquí, éramos muy amigos de Roberto. Así que yo simplemente les voy a decir que no voy a hacer una semblanza de Roberto, me parece ridículo, además tampoco quiero ocupar mucho tiempo. Yo escribí una semblanza, un artículo que se llama Requiem por un amigo que va a salir publicado en el próximo número de la revista y ahí ya, bueno, pues el que lo lea puede extraer muchas más cosas. Yo simplemente voy a hacer algunas historias de cosas que me parecen importantes en su vida y en su personalidad y nada más. Y luego hablarán nuestros amigos. Aquí todos sabemos que hace cuatro meses ya murió Roberto en Miami, que era una ciudad a la que no amaba particularmente. Él era un ser urbano y adoraba a Madrid. Madrid era su ciudad. Por 41 años estuve viviendo aquí. Cuando él estaba en Miami ya, sabía que probablemente no regresara, me dijo que lo que más soñaba era, él vivía en la calle Churruca y lo que soñaba era salir a la esquina de su casa, tender la vista a todo lo que daba la calle Génova y ver las luces por la noche hasta la plaza de Colón. Eso no lo pudo hacer. Pero, en fin, allí se lo llevó su familia, que lo cuidaron muy bien, le investigaron muy bien lo que tenían y desgraciadamente no pudieron vencerlo. Bien, algunas historias sobre Roberto. Vamos a ver, cosas importantes. ¿Por qué Roberto se queda en España? Cuando Roberto vino de Italia, donde había estado estudiando con una beca, fue a carenar en mi casa. Yo acababa de exiliarme también y vivíamos con el que era mi esposo en aquel momento, que era Ramón Suárez, un antiguo director de fotografía del ICAE que hizo casi todas las películas de Titón y era muy amigo de Roberto y me dijo, Irma, debíamos de dejar que Roberto se quedara en casa porque es muy amigo. Yo entonces no conocía a Roberto. Yo sabía que él existía, pero no era amigo mío. Era la única que trabajaba en la casa y la verdad que no me cayó demasiado bien que me trajeran una persona cuando malamente sobrevivíamos los tres. Sin embargo, Roberto era una persona tan maravillosa. Él se levantaba por la mañanita temprano, iba a buscar el pan, preparaba el desayuno, desayunábamos y se iba, y desaparecía, y volvía por la noche. Entonces a la noche nos sentábamos en la mesa del comedor, él a hacer cuentos, que era un narrador estupendo, ya verán en la entrevista cómo habla, y bueno, los que lo conocen lo saben. Y él me contó muchas cosas. Yo sé que él se quedó nunca por razones de tipo personal, sino por sus convicciones de orden político. Él no quería volver a un país donde no iba a poder tener nunca libertad, y no quería sobre todo seguir apoyando y seguir colaborando con un régimen con el que él estaba en total y absoluto desacuerdo. Entonces se quedó sabiendo que allí podía tener un futuro como cineasta, y aquí no. Esos primeros tiempos, Alfredo Guevara le estuvo acosando con cartas, constantemente pidiéndole que volviera, que volviera, ofreciéndole Villa y Castilla. Y yo le preguntaba a Roberto, ¿tú qué le vas a decir? Y dice, yo le digo que no. Y efectivamente se quedó. Y se quedó sabiendo que estaba cortándose una posible carrera cinematográfica, como la han tenido muchos, con menos méritos incluso, que se han quedado allí, sabiendo que en el cine, en aquella época, en el cine español, en aquella época, incluso en esta, aquel cine estaba en manos de las izquierdas, de millonarios de izquierda, como podía haber sido Pérez Portavella o Román Gouverne, ese tipo de gente, y que jamás le iban a dar una gran oportunidad para hacer cine. Hizo lo que pudo. Hizo lo que pudo. Hizo montajes, hizo algún corto, hizo un par de películas con las que realmente no estaba muy de acuerdo, pero era hacer cine y él quería hacerlo, hasta que llegó un momento en su vida en que él decidió no seguir haciendo cine. Se dedicó a escribir, escribió mucho para la revista de la Fundación, escribió también para Radio Martí, donde hacía unas críticas que toda Cuba las leía y, bueno, pues al final de su vida estaba tranquilo y contento a pesar de que, y satisfecho consigo mismo, a pesar de que no había podido realizarse realmente como cineasta, pero se había realizado como hombre y como persona. Entonces, bueno, yo no quiero seguir, ah, bueno, solamente un punto, yo iba a hablar de todas sus aspebres, no quiero seguir porque esto se hace muy largo. lo que más me ha gustado, ayer que vi la entrevista que le hizo Gonzalo, lo que más me impresionó y más me gustó de la entrevista que refleja cómo era Roberto, es que él, en un momento dado, ya lo verán, habla de sus principios como militante en el Partido Comunista y como militante y persona que apoyaba abiertamente los principios de la revolución, los inicios de la revolución. O sea, él no se avergüenza, él no tiene ningún tipo de reparo en decir que él, como tantos de nosotros, estuvo entusiasmado en un principio con la idea del marxismo, a la que después repudia totalmente. Repudia totalmente y pasa el resto de su vida luchando por devolver, intentar aportar lo que él pueda devolver la democracia en Cuba. pero tiene ese mérito de ser humilde y de ser transparente.